Prosperar entre las especies, vencer las enfermedades y acelerar la evolución, colonizar el espacio o controlar la vida. ¿Qué especie queremos ser? Este verano encuéntrate con esta y otras preguntas en el Festival de Pensamiento más grande de América Latina. 130 charlas, 12 regiones del país y las mentes más brillantes del planeta. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. Síguelo en congresofuturo.cl Es hora de la primera gran charla magistral de esta jornada. A mano del biólogo evolutivo, etólogo y escritor de ciencia popular británica Richard Dawkins, que enfatizó en el gen como la fuerza motriz de la evolución y que genera controversia con su entusiasta defensa del ateísmo. Es autor de una de las palabras más usadas en internet, meme, término que nace para explicar cómo la información cultural se viraliza. Richard afirma además que nuestros cerebros contienen muchos propósitos y trabajan para esos fines, pero que la existencia del universo carece de propósito alguno. Bienvenido. Bienvenido. ¡Gracias! La especie que nos gustaría ser, qué título más fascinante para una conferencia, estoy pensando que la mayoría de los contribuyentes van a estar preocupados sobre la escala de tiempo histórico de décadas, siglos, milenios. En esa escala de tiempo, algo parecido a la evolución ocurre, pero en una orden de magnitud más rápido. Lo pueden ver en la evolución de tecnología y de nuestros artefactos, como autos o aviones. Pero estos son solo un ejemplo conspicuo de un proceso parecido a evolución, que nosotros llamamos evolución cultural. Otro ejemplo es la evolución del lenguaje, o ropa, la moda, o estilos arquitectónicos. Mi propio campo es la escala de tiempo más larga de la evolución, como el Dr. Grant Farrell, que escuchamos esta mañana. La diferencia entre la escala de tiempos es tan grande que podemos acomodarlo solo si utilizamos escalas logaritmos, utilizando bases de 10. Cuando apropiados, voy a tratar de dar una idea de cada escala de tiempo mientras miramos el pasado como también hacia el futuro. La escala de tiempo de décadas, corto tiempo de progreso político, lo que vemos en la forma de evolución cultural, en esta escala de tiempo, atañe a cosas como la posición de mujeres en la sociedad. Un hecho, en los países del mundo, las mujeres no tenían el derecho de votar hace 100 años atrás. 70 años atrás, hasta hoy, las mujeres pueden votar en Chile, que significa que hay mujeres vivas hoy, que cuando eran por términos modernos suficientemente con la edad para votar, no pudieron votar. Y aún vivas hoy. La escala de tiempo de siglos, aquí detectamos cambios tipo evolutivos en el lenguaje. El inglés de Chaucer es generalmente ininteligible para la gente hoy. Cambios morales también ocurren en esta escala de tiempo, algunos siglos atrás. La esclavitud era aceptado. Ahora nos mortifica. ¿Cuál es la práctica aceptada aquí, que nos va a horrorizar en los futuros siglos? En esta escala de tiempo, en los siglos podemos especular sobre el futuro de sistemas democráticos, donde desarrollábamos protección democrática como el tipo de catástrofe que la democracia americana liberó al mundo en 2016. Esta es la escala de tiempo donde podemos ver las consecuencias catastróficas tales como el cambio climático. 10 elevado a 3, la escala de tiempo de milenios, si nuestra especie se huríe tanto, podamos ver gobiernos mundiales en esta escala de tiempo. Quizás podamos colonizar Marte. 10 elevado a 4, de decenas de milenios. En esta escala de tiempo donde miramos el pasado, vemos la divergencia evolutiva entre raza humana, el trópico versus lo ártico, moradores del desierto versus el bosque, etc. Viendo el futuro, esto es la escala de tiempo que podamos ver viajes intertelar, más allá de nuestro sistema solar, ya sea por viajeros durmientes. De otra forma, 10 a 5 de cientos de millones de años. Aquí llegamos al borde, lo que se llama convencionalmente la escala de tiempo evolutivo. Si vemos hacia atrás, podemos notar diferencias anatómicas, fósiles de distintas escalaveras de Zambia, que son apenas detectables las diferencias de Homo sapiens. Como dije, mi propio campo es la escala de tiempo de la evolución. Ahora estamos entrando a largas distancias más serias, más serias, 10 a 9, billones de años. Esa es la escala de tiempo donde, viéndose el futuro, el fin del mundo va a ocurrir y el sol se va a volver un gigante rojo y consumir el Tierra. Y mucho antes de eso, la vida no va a poder sobrevivir a este planeta mientras los océanos hierven. Así que, evolución biológica es muchas órdenes de magnitud más lenta. La razón de que es más lenta es que tiene que proceder generación a generación. Y cada generación es medida por décadas. Como saben, nuestra evolución es un proceso de dos pasos. El primero es cambio al azar genético, mutaciones. Es al azar en el sentido que no es dirigido hacia la mejora. Mejora viene solo en la segunda etapa, en la selección, sobrevivencia no randomizada, reproducción no randomizada. Tienen que sobrevivir para poder reproducir. Así que, sobrevivencia no randomizada normalmente es una buena aproximación a evolución no randomizada. Ven, para demostrar el proceso darwiniano de forma experimental, ¿qué podrían hacer? Generación después de generación escogen cruzar no randomizado en una cierta dirección. Maíz tiene una generación más corta que humano. no es posible lograr cambio evolutivo significativo en una escala de tiempo suficientemente corto para ser visto en una vida humana. y aquí en el gráfico vemos selección artificial para incrementar la producción de aceite en semillas de maíz. Y pueden ver un incremento rápido lineal en la producción de aceite. Al mismo tiempo, fueron en la dirección contraria, reducieron su producción. el cambio evolutivo es más o menos lineal hasta que llega a cero. Dado suficiente tiempo, dando suficiente tiempo, si uno podría, uno podría cruzar humanos de la misma forma, por ejemplo, tener o cruzar un gran atleta o un músico, por supuesto, que podría, pero no significa que quisiéramos. De hecho, la idea es un anatema para mucha gente. La palabra genesia se ha vuelto una palabra mala, especialmente en la izquierda política. Eso no siempre es sí o sí. Antes de Hitler trajo la eugenesia a repudio universal, muchas personas de izquierda como JBS Halder y George Bernard Shaw fueron defensores de la eugenesia. Mary Stokes, la gran pionera de control de Natalia, era una defensora extrema de la eugenesia humana. Hoy, el péndulo ha virado al otro lado. Algunos son tan antagonistas a la idea de eugenesia humana, tratan de argumentar que es imposible, que no podría funcionar. Por supuesto, sí podría funcionar. Tal como que puedes convertir un lobo en un bulldog o en un dash hunt, obviamente puedes convertir un humano en algo por lo menos oficialmente que muy distinto, incluyendo un atleta de nivel mundial, un matemático o un músico. Mucha gente tiene objeciones morales, pero algunos ideólogos hacen el salto ilógico de que sería no deseado a que, por lo tanto, es imposible. Y por supuesto, sería posible si queremos o no. No más imposible que con perros o con lechugas. Para el propósito de la discusión moral, mucha gente hace la distinción entre eugenesia negativa y positiva. La negativa no causa daño, es simplemente remover genes que todo el mundo concuerda que son perjudiciales. Esto se puede hacer ahora utilizando fertilizante in vitro IVF. Hemofilia, por ejemplo, una terrible enfermedad que restringe la libertad para disfrutar la vida, normalmente resulta en una muerte temprana. Un portador mujer de la gen recesiva hemofilia causa un 50% de riesgo que cualquier hijo va a sufrir hemofilia también. Una pareja puede ser aconsejada que cuando decían de querer un niño pueden ser aconsejados de esto y con fertilización in vitro una mujer se inyecta con hormonas para que pueda super ovular y produce quizás una docena de huevos. Estos son removidos quirúrgicamente, fertilizadas y desarrolladas en un plato. Después, dos o tres de los embriones que están en desarrollo son seleccionados al azar y reimplantados en la mujer. Pero no tienen por qué ser seleccionados al azar. Tú puedes tamizar los embriones genéticamente y reimplementar solo lo que de los 50% que no tienen el gen hemofílico. Es difícil de ver cómo alguien pudiera objetar voluntariamente la eugenesia negativa de este tipo. Está lejos de la eugenesia obligatoria defendida por Hitler o Mary Stokes. Esterilización obligatoria de gente que son consideradas inferiores es de hecho repugnante. Ocurrió en América en la primera parte del siglo XX y Hitler lo llevó a una política gubernamental. Incluso eugenesia voluntaria gatilla gran hostilidad cuando la idea es para diseñar tu propia guagua ideal. doctor por favor danos un niño rubio de ojos azules con un talento para la matemática y música. Casi todos hoy tienen problemas con la eugenesia positiva. Quizás algunos tienen hostilidad con la idea como parte del legado de Hitler. Pero el título de esta conferencia es La especie que nos gustaría ser. Y el acto de hacer nuestra pregunta nos invita a contemplar manipular nuestra propia evolución. Realmente quizás vale la pena hacer la distinción entre voluntario y obligatoria. Hitler quería cruzar sus superhombres de forma obligatoria. Pero permitir a una pareja hacer una selección genética voluntaria para cuando es reimplantando embriones a través de fetición en vitrio es menos moralmente repugnante. Después de todo la gente ya trata de forzar a sus niños muchas veces contra su voluntad de aprender música. Quizás no nos gusta la idea pero no lo consideramos como el tipo de error con que tratamos la idea de insertar un gen para de genio musical tal como los genes que recibió la familia de Sebastian Bach. Es tan obviamente mucho menos moral de dar genio musical a los niños obligar al niño a practicar piano horas y horas por día bueno hay ciertos problemas de tipo de cosas ya sea por manipulación genética o selección y hay consecuencias no previstas. Si ustedes seleccionan intensivamente para una cosa no sabes qué otra cosa puede estar cambiando y eso puede ser muy perjudicial pueden verlo en los bulldogs sus cráneos grandes lo hacen muy difícil para los cachorros nacer los bulldogs modernos son todos nacidos a través de una cesárea a través de selección artificial eugenesia positiva caballos de carrera han sido cruzados para más velocidad eso significa piernas más largas más legales que se rompen fácilmente y como saben caballos de carrera frecuentemente si rompen su pierna en las carreteras y tienen que ser sacrificados caballos salvajes también fueron cruzados por velocidad a través de selección natural para arrancarse de depredadores tal como tigres o lobos pero selección natural puede ser el resultado en una concesión en estas piernas pueden ser muy largas o rompibles así que caballos más rápidos tenían más posibilidades de hacer chapados por un tigre porque lo más rápido se rompían las piernas y por lo tanto eran más fáciles de ser atrapados por un depredador la concesión es una de las características más importantes de la evolución un animal salvaje es una concesión multidimensional entre quizás cientos de presiones de selección empujando en distintas direcciones selección sexual por ejemplo la presión para atraer una pareja empuja en la dirección opuesta hace la presión para sobrevivir un pavo real es un ejemplo extremo de un animal que ha sido empujado mucho hacia un lado del espectro de concesión dicho sea paso una teoría extractiva de rápida expansión del cerebro humano que mencioné después que es un tipo de una cola de pavo real mental inteligencia sexy como dije mutación al azar y selección no randomizada son las dos partes del proceso de arwiniano hemos estado haciendo selección artificial por milenios y siglos pero quizás nunca como ocurre con humanos mutación artificial solo recientemente se ha vuelto posible tú lo ves en nombres como manipulación genética o ingeniería genética quizás en los siglos que vienen vamos a practicar ingeniería genética de los humanos el hecho de que no hemos hecho selección artificial de humanos durante todos los siglos donde siglos hemos estado haciendo con perros puede hacerte pensar si nunca hemos manipulado nunca hemos manipulado la parte selectiva de la forma darwiniana ¿por qué de repente comenzaríamos a la parte de mutación? este gato genéticamente modificado que viene en la oscuridad tiene un gen importado por ingeniería genética que viene en la celda